difunden correcto uso de los puntos limpios y de reciclaje en Perquienco. La Unidad de Medio Ambiente Municipal, junto a alumnos de Liceo Isabel Poblete Vargas, miembros de la agrupación ambientalista Karel Mapu y acompañados por el Comité Ambiental de Perquienco y los profesionales de Servicio País, realizaron difusión de los puntos limpios que se construyeron en la comuna. Para ello fueron casa por casa, esta vez en el sector de Plaza Brasil, entregando folletos donde se detalla el buen uso de la infraestructura que busca reducir la cantidad de basura que se debe llevar al vertedero de Mulchen y a su vez cuidar nuestro medio ambiente. Por lo mismo la actividad se va a replicar en otras zonas de la comuna, invitando a los vecinos a estar informados del funcionamiento de estos y tener la claridad que se podrá reciclar papeles, cartones, latas de bebida y cerveza, botellas de vidrio y botellas plásticas.